Cuatro exdirectivos de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, acusados por la causa del accidente de Metro de València, que costó la vida a 43 personas y provocó otros 47 heridos, han reconocido los hechos que se le atribuyen, según el acuerdo inicial alcanzado entre la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio y Defensas, que supone la retirada de la acusación a los otros cuatro encausados. De esta manera se evita la celebración de juicio que estaba previsto que arrancase este lunes en la Audiencia de València. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, Rosa Garrote, se ha mostrado contenta con el acuerdo alcanzado. Nosotros es un triunfo porque, como decía antes, no es ni más ni menos que lo que llevamos denunciando desde el primer día, que la responsabilidad no es del conductor, sino de las personas que tienen capacidad para decidir y tenían los medios en su mano para haber evitado el accidente y no hicieron nada. Garrote ha recordado la lucha que han llevado a cabo durante casi 14 años para que este caso no cayera en el olvido y se asumieran las correspondientes responsabilidades.